¿Qué tal amigos? Soy Adriana Pérez Cañedo, les saludo con mucho gusto y con mucha información. Enfoque Noticias no descansa y tenemos nuestra página enfoquenoticias.com.mx, las transmisiones de todos los espacios en Estereo 100 y Radio 1000, en fin, y nuestra página donde ahora me estoy comunicando con con ustedes. Este jueves ocho, tuve una entrevista con la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, que logró un amparo de un juez para que el presidente López Obrador le concediera el derecho de réplica por un comentario que hizo el presidente López Obrador el año pasado poniendo palabras en la boca de Xochitl que ella dijo, nunca he declarado yo tal cosa. Logra el amparo del juez para poder acceder a la mañanera en el mismo espacio como debe ser legalmente en el mismo espacio, en el mismo tiempo donde se considere una persona haber sido difamada o ofendida, etcétera. Pero el presidente López Obrador respondió, pues no, no la voy a recibir. Horas después de la entrevista con Xochitl Gálvez, aquí en Enfoque Noticias, ella le envió un comunicado al coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república, Jesús Ramírez Cuevas, pues indicándole que tiene un amparo y que por favor la reciba el presidente el lunes. Este lunes, pues, no sabemos si efectivamente haya una reflexión por parte del presidente y del director de comunicación social, coordinador general de comunicación de la presidencia, no sabemos si finalmente será recibida Xochitl Gálvez por el presidente López Obrador, a pesar de que tiene ya un amparo de un juez. El tema, junto con eso, es algo que me ha llamado la atención y que quiero compartir con ustedes. En mi Twitter, de lunes a viernes, se comunica gente de todo el mundo, no solamente de nuestro país, para externar su opinión. Pero lo que tristemente he observado desde el mismo jueves y este viernes, es que muchas de las personas que se han comunicado, muchas, la mayoría, que no están de acuerdo con Xochitl Gálvez, lo han hecho con ofensas, con insultos, agresiones, majaderías, vulgaridades. Se vale no estar de acuerdo, pero faltar el respeto, insultar, mensajes misóginos, mal, mal, muy mal, porque habla mal de quien se está expresando así. Claro, cuando dan la cara y ponen su nombre y su apellido, en muchos de los casos no es así, se esconden en el anonimato. Eso sí que es lamentable. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, por supuesto, pero con respeto, ¿no? Vayámonos respetando, no perdamos eso en la esencia de un ser humano que nos hace llamarnos seres humanos, precisamente la educación, la cortesía. ¿Por qué no? Sí, se vale no estar de acuerdo, pero ese tipo de expresiones no abonan nada, no abonan nada. Por cierto, este lunes espero tener la oportunidad de volver a conversar con Xochitl Gálvez, porque así lo acordamos, la reciba o no la reciba el presidente de la república. Estará en Enfoque Noticias este lunes entre una y tres de la tarde. Muchas gracias.